Y que tal gente linda, gente hermosa, gente preciosa de YouTube, el día de hoy vamos con Ado nuevamente porque hay una canción que me la han recomendado por ahí un par de personas y nunca la he escuchado se llama Eien no Akuruji, así que y es de hace según lo que estoy viendo hace dos años así que vamos a escucharla a ver que tal, me han dicho que es más o menos como que una especie de balada si no me equivoco Wow, ok, sí, es una baladita, no sé si es, acá puedo equivocarme, no sé si es original de ella o es un cover pero me encanta cuando canta así, con esa voz ¿Qué es lo que pasa? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué linda canción! La letra, su voz Y para mi mala suerte O mejor dicho, buena suerte Hay subtítulos, entonces estoy entendiendo lo que dice Entonces, choco un poquito más Vuelvo a repetir ¡Qué hermoso canta! Esto creo que es lo que más me gusta de Ago Este es el... no sé cómo explicarlo La voz, o el rango, el registro O el género que más me gusta Escucharla, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bonito detalle! Voy a retroceder un poco ¡Qué bonito detalle! El tiempo se ha detenido Y para exactamente un segundo ¡Qué bonito detalle! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Creemos una canción de amor desagradable como nosotros. Wow. Wow. Y todavía falta. Genial. Oh. 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 Bokura wa AYHITERU 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 Que bonito AYHITERU 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 Waaaah Que hermosa canción Por Dios, que hermosa canción Desde el primer coro O sea, como digo, la parte que me sorprendió fue la pausa De un segundo, que creo que es por acá Esta parte Me gustó demasiado Como juegan Con la letra y la música en una sola Es como que increíble Y su voz, Dios, su voz Que hermoso, gracias a los Que me la recomendaron Que bonita canción, la letra también Está muy bonita Me ha gustado bastante, la última parte También el último coro, bonito La parte, creo que esta es donde dice Las bandas de rock y los grupos idol Creo que era por acá Si AYHITERU 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 Que bonito puede cantar esta mujer, en verdad Que hermoso canta Y que buena canción Que muy, 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 muy buena canción Me ha gustado demasiado, en verdad Gracias por recomendármela Este tipo de baladas Me gustan mucho en la voz de Ado Porque siento que puede explotar todo su rango también Claro, no vamos a llegar a los gritos desgarradores De Ponte AYHITERU O como se llama la otra que escuchamos de Tokyo Ghoul Pero igual, está todo acá Que... Nada más Alabanzas a la querida Increíble ¿Qué más les puedo decir? Escucha, si conocen otro tipo de... Otras canciones Has ideado de este mismo género Por favor Recomiendenmela En los comentarios Gracias Al corazón me ayudó esta canción Muy bonita Nos vemos en otra entrega Un besito Chao Un besito